Cintico 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 Tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así Los caminos de la vida, no son lo que yo esperaba, no son lo que yo creía No son lo que imaginaba, los caminos de la vida son muy difíciles de hallarlos Difíciles de caminarlos, y no encuentro la salida Yo pensaba que la vida era distinta cuando era chiquitito Yo creía que las cosas eran paz, sí como ayer, que mi madre preocupada Se esperaba por darme todo lo que necesitaba Yo me doy que traguetar, tú así no eres Porque a mi madre la veo cansada, he trabajado por mi hermano y por mí Y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin Por ella luchar hasta que me muera, y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así Los caminos de la vida, no son lo que yo esperaba, no son lo que yo creía No son lo que imaginaba, oh Los caminos de la vida, no son lo que yo esperaba, no son lo que yo creía, no son lo que imaginaba Los caminos de la vida, son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos, y no encuentro la salida Muchas gracias